Un joven de 17 años fue arrestado también por la policía de Oklahoma City el pasado viernes en el estacionamiento de la institución escolar. Desde la escuela Putnam City Academy, Gabriel Preciado nos dice por qué. Efectivamente Carlos, muy buenas tardes. Fue el propio director de la institución quien solicitó a las autoridades su presencia para hacer una revisión de rutina que fue encabezada por uno de los perros que tiene entrenamiento especial para encontrar droga y fue justo en el estacionamiento de esa escuela donde encontraron un vehículo y después de una investigación un estudiante de 17 años fue arrestado. Él dejó que el oficial esculcara su carro. Fue entonces cuando descubrió unas bolsitas con marihuana además de una pistola cargada calibre 25. Algunos residentes de Oklahoma City hacen críticas respecto a esta situación pero también toman en cuenta una recomendación que le quieren sugerir a las autoridades educativas. Y debería de haber una forma de antes de que entren a la escuela que hubiera una máquina o alguna cosa que los chequearan igual que hacen cuando va usted al aeropuerto o algún sitio federal. Al dueño del vehículo se le permitió salir pero a quien fue arrestado este joven de 17 años que no se ha revelado su identidad las autoridades comentan que los cargos que recibe son justamente por cargar una arma en una institución educativa lo cual es ilegal además de no estar registrada. Reportando para T30 Noticias, Gabriel Preciado.